Para crear conciencia en los niños de entre 5 y 13 años de edad de ejercer un consumo responsable, en el marco del Día del Niño, la Red de Economía Solidaria realizará Mi Primer Trueque, un intercambio en el que los niños podrán canjear juguetes sin usar dinero. Mi Primer Trueque se realizará el domingo 27 de abril en el Parque El Refugio, informó Ana Cruz, integrante de la Red de Economía Solidaria, quien dijo que los adultos también podrán participar, ya sea haciendo canje de ropa de bebé o artículos de niños pequeños con otros papás o también como adultos que coleccionan juguetes diversos. Pero como este mes es el mes de los niños y solemos tener uno que otro trocador pequeño, pero no son la mayoría, quisimos darle el énfasis a todos los niños y niñas que tengan juguetes, ropa que ya no utilicen por la edad, por X circunstancia, tal vez porque ya no les gustan y obtengan nuevos que sí les interesan. En vez de que pidan a sus padres que vayan y le compren un juguete carísimo, bueno, pueden obtener uno nuevo para ellos, dando uno que ya no utilizan. El Trueque Infantil se realizará de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el Parque El Refugio, como una manera de apoyar a los vecinos del lugar que quieren rescatar ese espacio público familiar, debido a que algunos delincuentes lo usan como refugio. Elegimos justamente el Parque del Refugio porque los vecinos de ahí están haciendo una labor muy importante por poner verde el parque, por volverlo a activar. Es una zona que fuera de que está en una zona céntrica y debería de ser segura, se está volviendo muy violenta. Entonces los vecinos de verdad intentan que esto no sea así, ellos quieren brindarle a sus hijos un lugar donde puedan salir a jugar tranquilamente en la tarde, donde puedan ir de repente a un picnic y nuestra labor ahí es popularizar esa zona, haciendo que las personas vengan aquí, que conozcan, que aporten a las actividades que ya están haciendo los vecinos, aunque ese no sea su barrio. Es una manera de solidarizarnos con la causa de volver a recuperar un espacio público que desde siempre ha sido para las familias. Para participar en el Trueque solo se requiere presentarse minutos antes de las 10 de la mañana e inscribirse. El único requisito es que los intercambios se hacen sin el uso de dinero. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa Ignacio Pérez Vega.